Bendiciones hermanos y bienvenidos a este su programa guardianes del muro hoy estamos aquí desde Dallas Texas y pues tenemos un invitado virtual en estos tiempos nuevos y diferentes pues nos tocó hacer programas virtuales pero una bendición el pastor Sergio Scataglini un evangelista un hombre de Dios le damos la bienvenida ya ha estado con nosotros en el programa él anda por el mundo hablando de santidad gracias pastora Juanita un honor estar de nuevo aquí en guardianes del muro pues muchas gracias a usted pastor y pues compartir en este tiempo con los intercesores de todo el continente de todo el mundo de habla hispana en realidad que le está diciendo el señor en estos tiempos de pandemia pero cuéntenos usted cómo lo ha estado viendo en este tiempo y cuál es la perspectiva que nos toca gracias por esa pregunta cuántas horas tengo para responderla no mira francamente traigo hay un mensaje que Dios me ha dado más que un mensaje es una palabra específica y esto es lo que yo quisiera decir hoy hay esperanza y no tengo miedo de ser un falso profeta yo digo en el nombre del señor hay esperanza para nuestras naciones esto sabríamos que vendrían estas cosas la biblia habla claramente pero los que muchos no saben es que en medio de esta oscuridad está por brillar una luz del evangelio como quizá nunca vimos antes mira tengo una palabra como para comenzar apocalipsis 3 10 y 11 la voy a leer de la nueva traducción viviente dice así apocalipsis 3 10 y 11 dado que has obedecido mi mandato de perseverar yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a los que pertenecen a los que pertenecen a este mundo yo vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona el señor nos está prometiendo ya estamos con un pie en apocalipsis verdad y en medio de estos tiempos el señor nos dice te voy a proteger del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo así que esta es una palabra de esperanza él nos va a proteger en este tiempo me imagino que la gente estará preguntándose pero entonces esto viene de dios esto ha sido parte del plan de dios para este tiempo que que es una prueba que nos manda el señor para que es que dios puede usar al mismo diablo para sus propósitos santos y él puede usar este virus codif 19 para despertar la iglesia para despertar naciones al evangelio y salvar miles de millones de personas entonces creemos que aún cosas que en sí misma no son buenas quien puede decir que este este coronavirus o codif 19 no hay nada bueno en esto sin embargo dios puede usar aún este mal para despertar naciones al evangelio y al fin de cuenta es todo parte de su gran amor y misericordia aún sus juicios muchas veces son parte de su amor para despertar naciones al evangelio porque digo esto porque ningún juicio es ilimitado todos los juicios de dios tienen límites que él mismo le ha puesto porque porque si no seríamos todos destruidos sin embargo el señor en su misericordia manda pequeñas o grandes cosas como este esta pandemia para despertar naciones o las usa para despertar naciones y despertar creyentes a su llamado pastor pero en este tiempo hemos visto realmente la gente muy desanimada la gente muy muy a pesar de que se han hecho esfuerzos por parte de grupos reconocidos para levantar intercesores para levantarnos en oración vemos las iglesias la gente como ha dejado bueno están en línea ya no es tanta la audiencia la gente como que se ha ido desanimando ya la gente pues no ofrenda no no está como tan envuelta como que ha entrado más bien en un letargo yo creo que es tiempo de que la iglesia se despierte nadie creía que esto iba a durar tanto y la iglesia ha entrado el pueblo de dios ha entrado en un letargo y aún aquellos que están al frente o sea a pie de la batalla hay esperanza está por irrumpir un gran avivamiento yo vengo de experiencias como esta donde nuestra argentina estaba semi destruida para colmo perdimos la batalla contra inglaterra entonces eso trajo un caos y quema de vehículos y saqueo de mercados el dinero se nos devaluó completamente y en ese caos en ese en esa confusión comenzaron las campañas de carlos anacondia y pudimos ver unos dos millones de personas que vinieron a jesucristo dios muchas veces usa los peores tiempos para hacer su luz más evidente y yo creo que es verdad acabas de mencionar movimientos importantes de oración que han estado clamando no sé si dios le contestará que va a detener y fulminar el coronavirus en un instante ojalá así sea quiera dios pero seguramente dios va a contestar esas oraciones con algo quizá aún más grande y más sublime que sea abrazar naciones enteras con la santidad con el avivamiento con arrepentimiento y muchas conversiones por eso yo quiero quiero traer este mensaje hay esperanza para cada nación que está conectada ahora hay esperanza no es demasiado tarde